¿Cómo están amigos de las redes sociales de Televisa Quintana Roo? Mi nombre es Adrián Cisneros y estamos aquí ubicados en el Ceviche. Cruz Azul quedó campeón después de 23 años. Y bueno, la verdad es que estamos celebrando porque me siento contento porque soy Cruz Azulino. Se rompió el maleficio y este es el ambiente que se vive acá en el Ceviche. Uno de los lugares emblemáticos de Cancún. Miren nada más cómo se vive. Miren nada más cómo se vive acá en el Ceviche. ¡Viva Palencia! ¡Viva el Conejo Pérez! ¡Viva Cabecita! ¡Viva Corona! El ambiente es súper intenso. La verdad es que pues bueno, toda la gente está muy lista que está celebrando este campeonato de Cruz Azul. Se le gana al Santos con 2 a 1 global. Felicidades a Cruz Azul y toda la gente celebrando Impresionante lo que se vive acá Ahí está toda la banda celebrando Felicidades a toda la gente azul que está viéndonos a través de las redes sociales Un abrazo Y bueno, este es el ambiente que se vive acá en el Ceviche de Cancún, Quintana Roo Un abrazo